¿Cómo describiría a Bartolomé? Bueno, hemos venido para darle un abrazo a Pilar y a sus hijos y un gran profesional, un excelente comunicador que hacía llegar la medicina de manera que todo el mundo lo entendiera y un gran amigo. ¿Cómo era él en el trato cercano? Bueno, como un hermano, cariñoso, generoso y siempre ayudándonos, ¿verdad? Siempre estaba ayudando a todos. O sea que hoy estamos todos aquí con él.